Bueno, muy, muy, muy buenos días a todos. Muy bienvenida. Ustedes del programa ya lo tienen, así que para no perder tiempo yo le voy a dar la palabra ahora a Sonia Jacosa, que en nombre de la directiva nos va a decir unas palabras. Luego hablará Nelson para darle la apertura a esta jornada y ya luego empezamos con las ponencias. Sonia. Gracias, Jacqueline. Bueno, muy buenos días a todos. Y bueno, hoy me tocó una responsabilidad muy novedosa y una satisfacción enorme, que es la de darles la bienvenida. En nombre de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, y de agradecer a los colegas que hacen posible este espacio de encuentro, aportándonos sus experiencias para que podamos ir hacia una discusión que indudablemente va a ser transformadora. Y especialmente, bueno, queremos agradecer a quienes tomaron la iniciativa de promover este intercambio desde la Comisión Científica Institucional. Y a, como decía alguien recién, a quienes apuestan un sábado a la mañana y a la tarde, apuestan con su tiempo, con su presencia, en esta co-concepción de saberes, porque para eso estamos aquí juntos, en este campo que hemos abrazado, que es el hacer psicoanalítico, y que nos toca desarrollar dentro de estas comunidades de las que estamos siendo parte. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Nelson. Bueno, buenos días a cada uno de los que hoy nos acompañan. En nombre de la Comisión Científica de UPCB, y voy a nombrar a los otros compañeros, Nora Doce, Jacqueline Lafitte, Sandra Profetti, y Susana Orihuela, les damos la bienvenida y les contamos brevemente la historia y el propósito de este encuentro. Este encuentro surge de las ganas de darle lugar, de escuchar el sufrimiento de algunos colegas, en particular, lo que estaba pasando en Perú. Frente al asesinato masivo de ciudadanos que protestan, nos surgió la idea de darles la palabra a colegas de ese país. Por eso hoy las experiencias de Perú van a ser dos, ¿no? El asesinato de ciudadanos a manos de gobierno de turno es una experiencia al que nos hemos lamentablemente acostumbrado. Me vienen al recuerdo situaciones en México, asesinatos de estudiantes en el Mundial de 68. En el 2014, 43 estudiantes, 43 desaparecidos. En Chile, cuando Pinochet y los militares dieron el golpe de estado, en Argentina, con sus 30.000 desaparecidos. En Brasil, asesinatos en las favelas. En Río, 1990, por ejemplo, 11 adolescentes. En Uruguay, en el mismo año de ese Mundial que hablaba hace un rato de México, en 1968, aquí se empiezan a asesinar estudiantes por pedir boletos baratos. Liberarse fue el primero de unos cuantos en ser asesinados, a lo cual podemos sumar el desconocimiento que tenemos en otros países de América Latina. Entonces, en las noticias empezaron a aparecer 60 muertos en Perú y decirlo así nos lleva a hablar de la forma de comunicarnos en esta jornada. ¿Cómo decir de las experiencias para que éstas no nos abrumen, no nos paralicen? ¿Cómo conversar entre nosotros para que lo que escuchamos nos abra posibilidades, nos abra espacios para transformar la realidad? Hablar numéricamente, como dije, por ejemplo, 60 muertos, es neutralizar la respuesta afectiva. Es disolver las acciones subjetivas que hacen recibir las noticias y no hacer nada. Y quiero dejar una pregunta. ¿Hasta cuándo tener gobiernos que asesinen a los que deben proteger? A las experiencias peruanas le fuimos agregando, sumando, colegas de otros lugares de América Latina. Van a ver que intervienen de México, de Argentina, que va a ser la próxima, y una experiencia misturada, diría Brasil-Uruguay. El diseño de hoy es que cada experiencia la vamos a conversar en una hora. A los expositores les pedimos el esfuerzo, que sin duda lo es, que tendrán hasta 15 minutos para plantearla, y les pedimos a dos colegas que no son del país que presentan, que abran la conversación, con preguntas, resonancias, en fin, con lo que puedan. Estos comentadores tendrán hasta 10 minutos cada uno. Luego seguiremos conversando entre nosotros. La idea es darle lugar a las diferencias para poder crear nuevas maneras en el ámbito de la comunidad, y que estas experiencias nos dejen marcas y ganas de hacer. Les y nos deseo buenas charlas y buenos momentos. Le paso entonces la palabra a la que va a coordinar la actividad de la hora siguiente, Sandra Profetti. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy feliz de que nos podamos encontrar en estas instancias, y muy ansiosa también por escuchar. Lo que vamos a tener ahora va a ser la primera exposición del día, que va a estar a cargo de los colegas argentinos, que nos van a acercar a la experiencia, a las experiencias que ellos tienen de trabajo en comunidad, y que tiene que ver con la articulación del trabajo desde la Universidad de Psicología de la UBA, y la articulación con distintas instituciones. Y aparece con un protagonismo especial, según lo entendí, Fundación Juanito, pero creo que no es la única. Entonces, como les dije, ellos nos van a acercar con su relato a estas experiencias. Y los voy a presentar, y son un montón, así que voy a tratar de no demorarme mucho. Va a estar con nosotros, está con nosotros, Gilda Podestá, que es docente, magíster en vincularidad, dedicada a niños, adolescentes y familia, codirectora de la Fundación Juanito. Bienvenida, Gilda. Gabriela Giorda, licenciada en Psicología, co-coordinadora de la consultoría terapéutica en el hogar. Bienvenida también. Hernán Altobelli, licenciado en Psicología, magíster en vínculo, familia y diversidad sociocultural. Es docente, es supervisor clínico en el Hospital Nacional Enred, Laura Bonaparte, y codirector de la serie de publicaciones entre veros y afinidades. Dila Grandal, licenciada en Psicología, magíster en vínculo, familia y diversidad sociocultural. Es docente, es supervisora del equipo terapéutico, la consultoría psicológica en el hogar de niños y adolescentes de Fundación Juanito, y es codirectora también de la serie de publicaciones entre veros y afinidades. Y también los acompaña Lorena Naveira, que es codirectora general de Fundación Juanito, licenciada en Psicopedagogía, maestranda en Vincularidad Orientada a Niños, Adolescentes, Familia y Diversidad Cultural. Las colegas que van a comentar, y van a dar el puntapié para la reflexión de todos, son dos colegas uruguayas, Silvana Hernández, psicoanalista, y DJ de nuestras jornadas de hoy, y Mariana Durán, psicóloga, docente, miembro UPCB, igual que Silvana, que trabaja en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Así que, les damos la bienvenida, y estamos ansiosos por oírlos. Bueno, creo que nos toca a nosotros comenzar, es un honor, y queremos, antes que nada, darles un agradecimiento por este compartir, en un espacio que nos resulta muy cálido, debo decir, muy latinoamericano y precioso, gracias Nelson, por la invitación, a nuestros colegas, y amigos también, bueno, es un placer. Nuestra tarea de hoy, es un poco difícil, porque debemos resumir, o sintetizar en unos pocos minutos, una tarea muy intensa, de 27 años, de la Fundación Juanito, en la que comenzó un proyecto, imaginado, como un hogar de niños, que de vino, dispositivo, de subjetivación, y decimos nosotros, que ha transformado, para muchos de nosotros, que llevamos más de 20 años, trabajando, ha transformado nuestras existencias, y eso, es muy profundo, ha tenido que ver, con una lógica, en la que lo comunitario, es prioridad, donde, la red, para ese hogar de niños, niñas, y adolescentes, grupos de hermanos, que han pasado por situaciones, de vulnerabilidad, y de vulneración, muy graves, precisan una red, y en ese punto, esta red, también, se constituye, con equipos, que acompañan, en lo interdisciplinario, produciendo, a nivel trans, disciplinar, para nosotros, y, sin olvidar, que hay allí también, una singularidad, para nosotros, hoy pensábamos, algo así como, evocando también, a Pichón Rivier, en una clínica, de la vida cotidiana, en ese punto, se hace muy atractivo, lo que hacemos, porque disloca, muchas veces, lo concebido, de manera ortodoxa, en el plano, de las disciplinas, hace pocos días, teníamos una entrevista, radial, y, y, escuchaba, que, la periodista, insistía, en la idea, de que recibimos, alojamos, albergamos, niños, niñas rotos, rotas, no sé muy bien, cuáles son las significaciones, pero pensaba, que, sin duda, esto, es, lo que aparece, aparece, ante nosotros, también, como un emergente, de situaciones, sociales, más amplias, no, a propósito, de nuestra propuesta, también, de hoy, y, y, en ese punto, también, pensaba, nuestro compromiso, micropolítico, para transformar, las realidades, en las que, estamos implicados, la invito, ahora, para no extenderme, a, a mi, amiga, y, co-equiper, que está por ahí, que es, Lorena Naveira, para que, aporte, ya también, algo, específico, de nuestro, que hacer, no, de nuestra praxis, decimos nosotros, Buen día, a todas, a todos, espero que, la conexión, acompañe, es un placer, generar estos, encuentros, para nosotras, desde la tarea, de la fundación, Juanito, son vitales, pongo el acento, dado que Sheila, habló mucho, sobre los niños, y las niñas, con los que compartimos, la vida, desde una, lógica colectiva, en equipo, desde esa armonía, y también, desde esa, de esa armonía, armamos comunidad, armamos comunidad, nos decimos, institución abierta, porque creemos, que el cuidado, de las infancias, es una cuestión, que nos atañe, a todos y a todas, al Estado, con quien, articulamos, nuestras tareas, de cuidado, y también, a quienes, elevamos las voces, de nuestros chicos, y también, de aquello, que quizá, tiene que ser repensado, armamos, con los ciudadanos, y las ciudadanas, un programa, que se llama, programa de colaboradores, porque pensamos, la tarea, conjuntamente, no desde un voluntariado, no desde una cuestión, de carencia, pensamos, lo solidario, como una responsabilidad social, a veces, nos toca, visibilizar, algunas problemáticas, de la situación, lo que quiero, acentuar, fundamentalmente, es la tarea, comunitaria, que hacemos, con mucha responsabilidad, porque requiere, mucho acompañamiento, y a veces, armamos, también, con quienes, vamos encontrándonos, en el camino, como los coles, de los chicos, en los whatsapp, de los grupos, de mamis y papis, o en grupos, de basket, o en grupos, de scout, allí, donde suelen haber, mamás, papás, estamos nosotros, armando red, muchas veces, a nivel social, cuando niños, niñas, viven en hogares, se los piensa solos, no solo rotos, sino solos, y esto, claramente, para nosotros, no es así, y creemos, que hay que invitar, a todos esos otros, y otras, que no conocen, otras posibilidades, de vivir, en otras, configuraciones, de afectos, que sean parte, por eso, estos intercambios, son valiosos, por eso, hay que salir, a conversar, y también, creo, que todas estas, violencias, que vivimos, que nombraba Nelson, con fechas anteriores, pero tan presentes, o en esta conversación, radial, que comentaba Gilda, festejando, también, que a partir, de esas violencias, por ahí, una ley, como la ley Lucio, hoy está, emisibilidad, hay que pensar, también, otras posibilidades, de respuestas, creemos, que armar comunidad, que armarnos, con otros, pensarnos, con otros, es un camino, por eso, desde la fundación, en este armado, con la consultoría, que ahora vamos a, a conversar, nos parece maravilloso, porque, en estos tiempos, donde la salud mental, es tan necesaria, para nuestros niños, para nosotros, pensamos que, armar desde lo comunitario, y desde, una sensibilidad social, contribuye, a la salud, de todos y todas, es que vamos armando, un camino, otro, para poder, salir, de estas, encrucijadas, de violencia, esto es todo, para compartir, espero que se me haya, escuchado, o que hayan, entendido, gracias, muchas gracias, me voy a sumar, así resonando, con las, las colegas, compañeras, a lo largo, ya de, de unos cuantos años, bueno, yo estoy en, en otro, espacio, que tuvo, a partir del año, 2013, un abrazo, con, con este, otro, espacio institucional, en donde, en la facultad, o a partir de un programa, en donde se, se empezó a trabajar, en el año 2000, hace 23 años, bueno, las intenciones del programa, es trabajar con, la construcción de, dispositivos terapéuticos, con niños, adolescentes, y familias, en situación difícil, así es el nombre, muy amplio, y bueno, dentro de ese programa, se trabajó, con varios abrazos, en una época, se trabajó, por ejemplo, con juzgados de familia, después, con, con una escuela, secundaria, y después, bueno, en 2013, empezamos a, a diseñar, una consultoría terapéutica, para, esta, eh, formas de trabajar, que, bueno, retomo una palabra, que apareció, antes de que empecemos, que era la palabra, inventar, y que yo, realmente, es una palabra, que la pongo adelante, que, eh, hay que inventar, eh, todo el tiempo, para no repetirnos, teniendo en cuenta, que a veces, la reproducción, de dispositivos, que ya están instalados, suelen ser portadores, silenciosos, de muchas violencias, eh, que, 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 las reproducimos, ¿no? Por tenerla sencillamente, eh, no registrada. Bueno, así, en el pasar del tiempo, armamos esta, alianza, una alianza importante, para ir diseñando espacios, de, eh, en trabajo terapéutico, para algunos de, de los niños y niñas, y adolescentes, que habitan, en, en el hogar, y para ir inventando, y creando, y diseñando, eh, formas de ir haciendo, que sean, eh, justamente, novedosas, y que sean, eficaces, sobre todo, eh, haciendo una lectura, eh, de cómo, eh, no solo las infancias, están habitadas, por relaciones de dominación, relaciones de poder, que están en todos los planos, de la existencia, en las crianzas, en las familias, en, en la vida vinculada, a la educación, en la, en la, en el campo jurídico, y como también, hay una pata muy importante, de este abrazo, que a nosotros, particularmente, nos interesa mucho, que es de construir, las categorías, de formación, de los jóvenes, que van a ser, terapeutas, o trabajadores sociales, o todos los, los equipos, transdisciplinarios, la formación, de esos jóvenes, porque si no, deconstruimos, las categorías, con que, se piensa, y se hace, se reproduce, la violencia, y bueno, se reproduce, lo que deja, justamente, como decía, la canción, que puso la compañera, antes, gritos de ternura, pidiendo para entrar, es cuando, la dimensión, de la ternura, como, como, perspectiva ética, para la construcción, de prácticas, queda afuera, ¿no? y, ese es otro, otro, para, por lo menos, mencionarlo, otro pie importante, ¿no? Que es, los haceres, y las prácticas, en el trabajo, con las infancias, pero, también, los haceres, y las prácticas, para, formar, a los jóvenes, para que puedan, ver, en donde, hay una aportación, invisible, de violencias, que, mortifican, aún más, a las infancias, que se debería cuidar, y proteger, bueno, es un comentario, así, para, para, largar algo, para no excedernos, ¿no? Bueno, buen día, y, agrego algo cortito, pero, en esa, en esa multiplicidad, de abrazos, que describía Lila, también, están las historias, personales, yo, me costaba pensar, qué decir, hoy, y la primera cuestión, que me apareció, es, cómo, cómo se hace, para transmitir, una experiencia, personal, o un modo, muy singular, de resolver, un problema, o de contar, una trayectoria, no tengo respuesta, para esa pregunta, pero es una pregunta, que quería compartir, porque me parece, que parte de, de la propuesta, cuando hablamos con Nelson, tenía que ver, con, compensar una, conversación posible, y hay algo ahí, no, hablar de la consultoría, un poco, hablar de una trayectoria, personal, institucional, y, y que tiene que ver, con recorridos, y mientras escuchaba, allí, la que un par de veces dijo, mis co-equipers, y amigas, o mis compañeros, y amigos, pensaba que hay algo ahí, en esta experiencia, que para mí, es muy importante, y que tal vez, es parte de lo que, me gustaría destacar, que tiene que ver, con, con la posibilidad, de romper, con ciertos dualismos, donde, pareciera que la experiencia, con el, con lo sensible, queda siempre postergada, por fuera, de la vida institucional, o de la vida, con los otros, y en todo caso, me generaba la pregunta, de por qué, tenemos que generar espacios, para hablar de un psicoanálisis, en comunidad, y, construir la pregunta, digamos, la otra pregunta, es en qué momento absurdo, de la historia, pudimos llegar a pensar, que podría haber, un psicoanálisis, que no forme parte, de la vida en comunidad, o de la vida con los otros, y esto muy cortito, algo que leí hace poquito, de Aldo Huxley, se los voy a dar textual, que dice, la gente a menudo, me pregunta, cuál es la técnica, más efectiva, para transformar su vida, es un poco vergonzoso, que después de años, y años de investigación, y experimentación, tengo que decir, que la mejor respuesta, es solo, ser un poco más amable, si hay algo, que a mí, me enseñó el recorrido, en estos abrazos, institucionales, que nos trajeron hasta acá, por otra parte, tiene que ver con eso, y eso, creo que es parte, de la clínica, cómo hacemos, para recuperar, ciertos afectos, y ciertas afectaciones, que en algún momento, quedaron disociados, y nos ocupamos, siempre de lo mensurable, y en el chat grupal, que teníamos, les decía, que parte de lo que pensaba, es, que nuestro vínculo, es un vínculo, con lo inconmensurable, siempre, todo el tiempo, así que esto, quería compartirles, como para abrir, y no extenderme demasiado, al lado, ¿alguien más? ¿Ustedes van a exponer? Bueno, por ahí, algo cortito más, pensando, en lo que, en lo que, podíamos, llegar a conversar hoy, yo quisiera leerles, una poesía, creo que, me conmovieron mucho, también, las palabras de Nelson, del principio, y, creo que tal vez, nos puede, acompañar, a pensar, y a seguir conversando, y tiene mucho que ver, con lo que venimos, trabajando, en, entre la consultoría, y, y la fundación Juanito, y destacar por ahí, que, los terapeutas, las terapeutas, son gente, por lo general, recién recibida, que está haciendo, sus primeros pasos, en la profesión, con mucho entusiasmo, y, bueno, todo lo que, y la planteaba, nos parece, una responsabilidad, ética, muy importante, en la transmisión, y en el acompañamiento, de jóvenes, que, que se acercan, con otro compromiso, a lo comunitario, si me permiten, es cortito, es de una poetisa, argentina, que se llama, Marianela Santillán, y dice, todos los días, hay que salvar el mundo, porque todos los días, alguien intenta destruirlo, así, de la misma forma, con la misma determinación, amándonos, armándonos, de paciencia, y contemplación, fogoneando, nuestro propio impulso, vital de luchar, para que no se apague, y nos deje a oscuras, esta ilusión, de estar vivos, y felices, pues así, todos los días, hay que salvarlo, porque todos los días, algo intenta alejarnos, de lo que nos mantiene intacta, la sonrisa, y la alegría, salvarnos, como un gesto, mínimo, cotidiano, no como algo heroico, sosteniendo, en las tramas, que vamos tejiendo, este compromiso ético, que nos impulsa, a seguir, trabajando, en comunidad, nada más, gracias, muy bien, bueno, les toca, Mariana y Silvana, bueno, no sé Silvana, si querés que empiece, dale, un poco sin querer, vamos, me parece, que vamos a mirar, diferentes partes, en esto, este, y en, bueno, eso es lo rico, este, yo me centré, un poco en, pensar, este, la experiencia, comunitaria, este abrazo, interinstitucional, este, en clave, de una experiencia, de salud, con perspectiva de derecho, y escribí ahí, algunas cositas, para hacerlo más rápido, este, esta experiencia, en realidad, me generó, por un lado, como mucha esperanza, que a veces, no la leo, en los libros, este, la sensación de que es posible llevar a las prácticas en comunidad, sacar del consultorio, y en este caso, una práctica con niños, niñas y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, aspectos que vamos pensando, conceptualizando, sistematizando, vinculados al psicoanálisis, y al psicoanálisis vincular, pero situado, inmerso, en realidades específicas, propias de un determinado contexto. Lo segundo que pensé, fue en la situación de los gurises, de niñas, niños y adolescentes, que están transitando esta experiencia, porque tiene una pata de formación, profesional, súper importante, pero hay una pata, como de abordaje, de trabajo, con infancias, que todas y todos, tenemos ciertas responsabilidades, sociales, en la posibilidad, de construir algo diferente, o de reparar algo, de lo dañado. Y en este sentido, desde hace mucho tiempo, nos viene preocupando, a muchos, las respuestas tradicionales, que se despliegan, desde el sistema, médico legal, médico social, frente a las situaciones, que no solo no responden, a las necesidades terapéuticas, y de protección, de estos niños, niñas y adolescentes, sino que agudizan el sufrimiento, vulneran sus derechos, en muchos casos, contribuyen a invisibilizar, a perpetuar sistemas de dominación, de violencia, de explotación, de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando surgen experiencias como esta, de abrazos interinstitucionales, experiencias comunitarias, que nos permiten redefinir, intervenir de otras maneras, tanto en lo público, en lo privado, en materia de salud mental, de niños, niñas y adolescentes, como que me genera, como no solo alegría, sino esperanza. La experiencia que trataron como de traducir, los compañeros, habla de transformaciones, de adecuaciones en el modelo de salud, que consideran los cambios en las subjetividades, de las infancias y adolescencias, los cambios epocales, los contextos históricos y sociales, la tensión a la singularidad, que se planteó por ahí, se presenta como una experiencia que se construye en forma interdisciplinaria e interinstitucional. Se presenta como un abordaje vincular, se presenta como un trabajo en equipo, en red, y plantearon del orden de lo transdisciplinar. Desde hace un tiempo yo vengo como trabajando el tema de qué es una intervención o qué es la salud en clave de derechos y cuáles serían prácticas de salud nuestras en clave de derechos. Y yo siento que esta experiencia traduce justamente eso, una posibilidad, una experiencia que nos da la posibilidad de pensar que es posible prácticas de salud en clave de derechos. Y algunos coterráneos argentinos como Alejandra Barcala, como Stolkiner, como Parra, vienen trabajando en este sentido de garantizar los derechos en la salud, de qué sería una salud en clave de derechos. y una de las cosas que plantean es incluir prácticas comunitarias subjetivantes, estructurantes, dentro del proceso de atención en salud. Prácticas en clave de derechos que, por supuesto, que implica el respeto a la normativa, a las recomendaciones, a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos, en este caso, por ejemplo, de infancias y adolescencias. pero también que implica considerar una serie de conceptualizaciones donde el tiempo, por ejemplo, el tiempo está después, como decía Cabrera, por ejemplo, si partimos de que ya desde los pueblos originarios se plantean algunas de estas conceptualizaciones que están atrás de esta experiencia cuando se plantea el concepto de buen vivir, el concepto de buena vida de los pueblos originarios latinoamericanos que los ecuatorianos en tiempos de Correa llevaron a su constitución y que no solo el concepto sino que se trabajó desde el Ministerio de Desarrollo en prácticas que fueran hacia la buena vida, el buen vivir, y que implican no solo el foco en los bienes materiales o en las condiciones de existencia o condiciones determinantes sociales de la salud que hablan de los bienes relacionales que se necesitan para tener una salud en un contexto de derechos o en un enfoque de derechos. Y los bienes relacionales plantean ya desde hace muchos siglos que tienen que ver con la relación con los otros, con la reciprocidad compartida, que solo son coproducidos, que solo son co-consumidos en lenguajes más modernos por los involucrados en la relación. Bienes relacionales que tienen que ver con esto que acaban de plantear, armar comunidad, el amor, la amistad, cómo se presentaban entre sí, la afinidad que Lila plantea como concepto en más de una de sus escritos. Ya en el concepto de buen vivir de nuestros pueblos originarios se hablaban de los bienes relacionales, se hablaba de la importancia para el buen vivir de la participación social, de la participación política, así también de la relación de las personas con la naturaleza, eran como un trípode dentro del buen vivir. Entonces, si hablamos de una práctica de salud en clave de derechos como esta, tenemos que pensar que está en sintonía con estas nociones de buena vida, de buen vivir. Y también que hay otras corrientes dentro de la salud que aportan y que apoyan y que hacen conceptualizaciones muy en sintonía también con esta experiencia, como la salud comunitaria, cuando plantea que, como plantea esta experiencia, que apuntan a la búsqueda de decisiones colectivas, de circular el poder entre los diversos actores involucrados, que implica restituir la palabra al sujeto, una salud comunitaria, o sea, pasar del objeto de intervención al sujeto de intervención, restituyendo la palabra y el lugar de sujeto, intervenciones o aspectos de la salud colectiva que hace un enfoque de salud y derechos, que también enriquecen estas prácticas, cuando Stolkiner plantea en esta línea que aparece la incorporación de derechos como parte inherente a las propuestas políticas y técnicas, y en esto tiene mucho que ver la fundación Juanito, es decir, buscar modos de respuesta social al malestar, buscar modos de respuesta entre, entre, en el entre al sufrimiento de estos niños, niñas y adolescentes, pero siendo sujetos de intervención y en objetos. Luis Jiménez, un psicólogo uruguayo que también trabaja en la línea de salud colectiva, también nos plantea que los técnicos ya tenemos que dejar de ser los protagonistas en esta atención de salud y que se reconoce a las personas, en estos casos a los gurises y gurisas, en sus condiciones de sujeto de derecho, un rol central en la protección y en la promoción de su salud. Y para cerrar y poder habilitar otras ideas, yo traía algo de Stolkiner que planteaba qué significa escuchar un niño en el proceso de cuidado de su salud y que me hacía acordar mucho a esta experiencia que ustedes están trayendo hospedarlo en su singularidad, saber que la voz de los padres no es necesariamente la suya, pese a que hace trama con ella, reconocer su modo de producción de sentido y de corporalidad, hospedarlo entonces sometiéndonos al hecho de que su desamparo interpela al nuestro. Experiencias como estas entonces nos permiten pensar nuestro trabajo en salud como el cuidado entre semejantes donde lo diferente denuncia o plantea que denuncia o plantea el otro sea del orden de lo cultural del sufrimiento no es visto como patológico sino como enriquecedor como aprendizaje como posibilidad de intercambio de avance de producir algo nuevo donde se reconoce al otro con un conocimiento que produce una posibilidad de encuentro y de ese encuentro que pase algo diferente transformador de alguna forma en esta búsqueda que inicialmente planteaba Nelson también de sentir que juntos podemos transformar en algo esta realidad que estamos viviendo así que bueno enorme alegría y sobre todo de esto de los encuentros de los centros y de los centros entre las dos orillas bueno Silvana bueno gracias la discusión para los para los que entraron un poquito después yo había elegido y Nelson puso un tema de Fernando Cabrera que se llama El tiempo está después que es una poesía ¿no? ahí en afinidad con Gabriela y también un poco por lo que decía Hernán ¿no? cómo transmitir a veces lo que uno la praxis incluso cómo transmitir lo que uno piensa en esta disciplina bueno ahí por suerte está la poesía que nos da una mano con esa palabra que a veces está como en la punta de la lengua que es la palabra poética ¿no? bueno y este tema de Fernando Cabrera que también a mí me generó una palabra que es eso de lo dislocado que lo trajo Gilda ¿no? este tener la posibilidad cada tanto de de sufrir el efecto de de dislocación por algo que nos viene de de bueno de eso que estamos haciendo de esas praxis este sin duda dislocar los saberes pero bueno eso suena un poco más ampuloso y por lo menos este que ande por ahí lo de ustedes me hizo pensar todo lo que ustedes han traído y algo que he leído también y esto me lo anoté que nuestro oficio de psicoanalista bien se podría denominar el arte de dejar las cosas en suspenso este quedarnos de a rato en eso que ustedes plantean como lo no conclusivo ¿no? este por lo menos de a ratos digo ¿no? y este y de pronto ahí también se enlaza escuchando ahora a Mariana con la la esperanza porque cuando algo queda abierto siempre está algo de esa emoción tan difícil también de hablar que es la la esperanza en ese mismo espíritu de la en el que me hicieron pensar este pienso que que colabora la posibilidad de trabajar en el malentendido como estructura no como la búsqueda del buen entendido ¿no? sino como como estructura en la que en la que todos este bueno nacemos y y y hacemos este hacemos trama o como se llame ¿no? este el malentendido yo tengo alguna cosa escrita de eso por eso me gusta el malentendido en tanto opacidad ¿no? este eh está y entonces en esa paradoja ¿no? lo contradictorio que decía hoy de Nelson mira Nelson las contradicciones en las que nos hace pensar y y caminar ¿no? este ahí está este todo eso que es la opacidad del otro bueno que tanto hemos estudiado y leído y bueno la otredad en fin este creo no quisiera repetir este estos conceptos pero pero lo que ustedes hacen permite que nos replanteemos este como en forma muy vívida eso que tanto hemos estudiado sobre todo los más grandes este otro desafío que ustedes nos proponen y que se puede quedar como interrogación es transitar las categorías de de singular colectivo este en clave de discontinuidad este esta eh bueno discontinuidad en varios niveles podría ser la discontinuidad en la teoría este en relación a las praxis en relación a la formación como decía Hernán también en el grupo este lo inconmensurable lo este en definitiva sostener la discontinuidad este sobre todo para abrir este la posibilidad de seguir pensando que es lo más difícil a veces dejarnos este unos ratos para pensar pensar en que bueno no sé también como dice Hernán no sé bien que nada capaz este y bueno este a mí a mí me parece que hay gran desafío que ustedes proponen este así más conceptualmente y valga la redundancia es revisar nuestras concepciones ese es como este lo hice en algunos de los trabajos me parece que que son muy austeros para decirlo lo podría le le este es revisar es lo más difícil me parece este yo ahí me acordé de algo que ya he dicho en alguna otra ponencia disculpen si repito pero me acordé de algo de Flaubert se acuerdan que Flaubert tiene un un pequeño libro que se llama Diccionario de las Ideas Recibidas este es maravilloso es él en ese al español se tradujo como Diccionario de los Lugares Comunes este o sea que él estaba furioso con todo lo que con todas esas ideas cliché que encontraba en la burguesía del siglo XIX es genial me parece yo cuando lo descubrí no hace tanto dije bueno esto nos viene muy bien me parece este y él dice parece que pasó 30 años escribiendo esta joya y no avanzó mucho en las palabras pero en las que encontró pero arte es una arte por ejemplo si ustedes lo buscan está es genial me pareció que nos viene bien esto este bueno y yo pensaba que lugares comunes también son lugares de poder eso es lo terrible lo que traía Nelson también y varios de los compañeros los lugares comunes como puede ser como decían las compañeras rotos si uno dice niños rotos bueno ya está entonces hay una categoría nos quedamos tranquilos ¿no? este y no no pensamos más este entonces como nosotros sacudir esos lugares comunes este bueno si es posible después este me quedé pensando bueno en la formación sin duda ustedes ya trajeron algo fundamental y bueno yo es una de las cosas que vengo pensando hace tiempo estaba con Nelson también y otra gente que a veces nos juntamos a conversar bueno capaz que queda para el intercambio ¿no? eso sí este también lo que ustedes decían no es una una propuesta de beneficencia sino que hace funcionar la ética de la autonomía ¿no? y acá también Revelato y Jiménez escribieron un libro que está por ahí ¿no? como decía Mariana recién está bueno ese este bueno y para terminar diría que es cierto que nuestras instituciones por lo menos en nuestras instituciones psicoanalíticas como dice bueno como dijeron en algún momento las grandes instituciones o las más las más glamorosas estas praxis quedan un poco quedan invisibilizadas ¿no? es lo que más aparece este y bueno pero a la vez yo pensaba en aquella novela ¿se acuerdan? las ventajas de ser invisible que también fue una película así es una película digamos este la ventaja de de ser invisible en este caso para nosotros lo traería este como andar un poco más este más más livianos de equipaje para teorizar para pensar juntos y este y bueno para seguir este y para seguir con la música diría de aquella bossa nova desafinado ¿no? para seguir desafinando porque este es un poco eso de eso se trataría ojalá yo pueda y bueno y les agradezco mucho y el trabajo que leí de ustedes que me gustaría que que se pusiera que circulara entre todos los que están participando de esta de esta de esta jornada porque es buenísimo es muy potente bueno muchas gracias bueno y ahora sí queda abierto para la discusión tenemos hasta once y cuarto para abrir el diálogo tal vez si les parece pueden levantar la manito para poder participar en caso de que veamos que nos superponemos al intentar participar queda abierto entonces bueno a ver tiene la palabra Raquel y luego la verdad la verdad es que yo no tengo más remedio que usar palabras ¿no? pero estoy escuchando lo hemos mirado hasta ahora lo que hemos recorrido y yo les confieso que estoy furiosa furiosa con los gobiernos estoy furiosa con las reacciones de la gente estoy furiosa con la sensación de que nada está en su lugar no hay posibilidad de diálogo no hay posibilidad de debate nos vamos al pensamiento binario defendemos el negro con el blanco estoy furiosa y este y este Hernán me ayudó a hacer una idea en mi furia en el sentido del vínculo inconmensurable todo el tiempo tenemos un vínculo inconmensurable entonces buscamos salida desde el psicoanálisis buscamos la salida tenemos la salida individuales de siempre ahora buscamos las grupales y las sensaciones que no alcanza nada de eso alcanza y yo creo que nada alcanza porque de que otra manera podemos enfrentar las cosas estamos tan dominados y tan con la pata encima de lo que nos indican de los mandamientos de lo que es correctamente políticamente estamos tan este dominados por todas esas cosas que es como si no tuviéramos salida como nos revelamos no hay una posibilidad de que lo colectivo funcione como acto yo lo que quiero estoy furioso y tengo ganas de hacer no de decir por eso no tenía palabras de hacer algo y que podemos hacer entonces este todo lo que hacemos tiene que sortear el hecho de que reproduzca violencia no no y capaz que como decía que no tengamos que tengamos el malentendido para pensar pero para revisar pero para hacer porque si no nos quedamos siempre en una situación en la cual estamos como impotentes nos hemos todo el tiempo impotentes de hacer y me parece que quiero poner esto sobre la mesa y que podemos hacer más que hablar pensar y revisar y cambiar y buscar bueno disculpen me saqué un poco la bronca ahora voy a escuchar más tranquila gracias Laura Laura Facioli adelante ahí ahí ahora sí me desmunté venía pensando en una cantidad de cosas de las las que planteaba Lila Mariana y Silvana y ahora me enganché un poco con lo que decía Raquel en el sentido de hacer yo creo que sí que los compañeros lo que están trayendo los compañeros argentinos que hicieron la presentación están haciendo una demostración de un hacer que ese hacer tenga las limitaciones como tiene todos los haceres que hacemos valga la redundancia tiene limitaciones pero eso no nos está paralizando de alguna manera se hace yo lo que quería un poco plantear porque he trabajado bastantos años en el tema comunitario y eso me aparece en la cabeza repetidamente es algo que tiene que ver con la discontinuidad que decía Silvana en el sentido de que bueno nosotros trabajamos comunitariamente o colectivamente o grupalmente y tengo la sensación como que quedamos un poco en el encierro ese y que no nos abrimos a todos los otros aspectos institucionales en los cuales nosotros participamos y somos parte de además de ser terapeutas somos parte de y que merecen también algún tipo de intervención nuestra como profesionales o como personas en esto del sentido de luchar por un buen vivir como decía Mariana una idea del buen vivir que ya la viene planteando Enrique Duce hace mucho tiempo que me parece que es muy importante seguirla trabajando la trabajan también Katia Colmenares y Ramón Grofogel que son también latinoamericanos y que me parece muy importante escuchar en ese sentido pensando en esto de las violencias institucionales que decía Lila Lila Grandal me conmociona me mueve cosas que nos están pasando ahora en la sociedad uruguaya y que creo que también en la Argentina están pasando en las cuales no voy a entrar pero sí nombrarlas como es el tema de la explotación sexual de niños y adolescentes la pedofilia y la pedofilia en personas que son representantes en teoría representantes poblacionales que tienen todo un gran manejo que bueno lo voy a dejar ahí nomás simplemente plantearlo pero sí traer esto otro que es esa especie como de manoseo y de violencia de los niños adolescentes que parece una cosa cotidiana banal y que sin embargo está ahí y si a Raquel le dan rabia algunas cosas a mí me está dando mucha rabia este manoseo que hicieron con un estudiante del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y ABA para los que no son de este país le hicieron un sumario a su director por acompañarlos a los estudiantes en su lucha y los estudiantes salen a manifestarse y ocupan su lugar de mirada etcétera si atrás no voy a entrar en todas las noticias las pueden leer pero sí me interesa que esto que la prensa y específicamente la prensa centrada en una persona que se llama Ignacio Álvarez que es una persona que siempre ha estado destratando a la gente le dice a este muchacho yo te agarraría de los pelos como puedo agarrar a mi hijo para decir algunas cosas además de que toda la intervención de él fue como de hacerlo como sos un guacho que no sirve para nada que estás diciendo ese me parece que ese tipo de destrato frente al cual no hemos expresado en conjunto como instituciones o como profesionales uno decir no esas cosas no se pueden hacer eso es violencia eso es mal vivir eso es no estar acondicionados en un entre y siento como que no hay una indignación general frente a ese tipo de cosas que después nosotros la vemos o las tratamos terapéuticamente en un espacio que está muy bien está muy bien hacer eso pero también tenemos que salir a la fuera a lo que no es solo comunidad y expresar nuestra indignación con el destrato y con la violencia muchas cosas más pero me quedo ahí le doy la palabra a Sonia y lo que le vamos a pedir es que las intervenciones sean breves para que todos los que deseen puedan participar gracias Sonia te escuchamos muchas gracias muchas gracias por la exposición a los expositores muy bueno me quedó resonando la idea de compartir los espacios nosotros como terapeutas también compartimos con las personas de la comunidad con la que trabajamos me quedó resonando el compartir el transformar y el formar creo que también tenemos una enorme responsabilidad a la hora de pensar que somos parte y que está bueno reformular la formación cómo accedemos cómo ingresamos al trabajo y qué capacidad de escucha tenemos para comprender la necesidad del otro y cuán importante es a la hora de pensar aquellos que hacen docencia en el ámbito formal y en el informal de una revisión de una supervisión que también a veces es la esencia cómo se están formando las generaciones que empiezan a salir de otra manera a la cancha dentro de la comunidad aprender a escuchar porque a veces podemos quedar muy ceñidos a una formación y los tiempos se están cambiando y hay profundas la información muchas gracias gracias Sonia Jenny Guzman pide la palabra bienvenida hola hola a todos muchas gracias por este espacio en primer lugar le agradezco a Nelson que me invitó y que me ayuda a conectarme con algo tan lindo digamos como lo que estoy escuchando tan lindo en el sentido que abre la esperanza tan lindo en el sentido que bueno que hay gente dispuesta a pensar también me me ayudaste Nelson a conectarme con otra gente amiga que veo dentro del grupo este y siempre pienso en algo que aprendí que bueno que todo cambio necesita para que se dé un cambio de paradigma una masa crítica que pueda ocasionar el salto y yo estoy pensando estoy viviendo una realidad distinta porque yo en este momento en este mismo momento estoy acá en un hotel en la India son casi las 8 de la noche este vivo en Israel y este y acá en la India estuve en algunos lugares digamos muy conectada con el budismo donde el uno de los de los de los temas centrales es la compasión ¿no? ponerse en el lugar del otro donde se enseña la compasión y bueno abro esta este este encuentro este y me encuentro con el tema del estar juntos de los abrazos del amor que no es muy diferente que es dentro de la misma temática dentro de las mismas posibilidades y en Israel en este momento se está viviendo una situación donde miles miles de personas 300 mil personas 400 mil personas salen casi a diario a la calle a protestar contra un gobierno que pretende este en cualquier está cambiando su rumbo hacia la la dictadura y donde lo que se decidió es hacerlo de una forma una protesta no violenta en donde se va no se utiliza la violencia para nada se le regala flores a los policías verdad ustedes son como nosotros todos estamos de alguna forma este en este mismo baile todos estamos sometidos a una presión y yo creo que bueno encontrarme con ustedes es encontrarme con eso en donde si hay mucha injusticia como ustedes decían si hay muchas cosas muy feas que ocurren en el mundo pero también hay como esos puntos esas secuelas donde nos dicen hay esperanza hay posibilidades de hacer un cambio este cambio de manifestaciones no violencias más allá que se comenzaron con Indira Gandhi también en Serbia empezó con 11 personas que decidieron hacer un cambio lentamente hasta derrocar también la dictadura allí y que lo están enseñando en el mundo cómo hacer los cambios desde un lugar desde el encuentro y bueno entonces por eso también yo les agradezco este encuentro muchas gracias a todos bueno y ahora tiene la palabra Hernán y tal vez con las palabras de Hernán damos cierre a este a este espacio aprovechando bueno gracias que estamos sobre el tiempo que habías anunciado pero algo cortito porque quedaron muchas cosas dando vueltas pero me quedé con la furia de Raquel pensado en esto de de qué hacer yo creo que en parte muchas veces todos y todas convivimos con la sensación de que no alcanza y creo que que se no alcanza puede tener que ver con algo de lo que traía Silvana a revisar cómo pensamos no sólo lo que no como que muchas veces nos perdemos en las cosas que pensamos y no el lugar desde el cual pensamos por eso muchas veces cuando pensamos las epistemologías estamos pensando en lo político que eso implica y pensar que hay epistemologías que ya no sólo son obsoletas sino que dañan me parece que el gran movimiento tiene que ver con eso y en ese quehacer yo puedo decir algo que me parece importante que leí en un autor que es López Petit que él plantea que lo que hay que hacer es politizar el malestar que pensar el poder terapéutico hoy tiene que ver con desubjetivar el malestar en términos de ponerlo en otro lugar porque lo que él plantea es que dejamos de ver oprimidos en el mundo y lo que hacemos todo el tiempo es ver enfermos entonces tenemos niños enfermados adultos enfermados familias enfermadas y me parece que esa es una propuesta interesante para la clínica politizar en términos de desubjetivar lo que está excesivamente subjetivado eso cortito voy a agregar una cosita como suele decir Hernán voy a agregar una cosita solo un tema que me parece que es un tema para que todos y todas los que estamos en esta actitud hay que tomar es un planteo de Sueli Rolni que hay que agarrarlo fuerte que es cuando ella nos plantea el inconsciente capitalista o sea es un punto donde empezar a deconstruir hasta donde tenemos hecho cuerpo un modo de desear un modo de pensar hacer un modo de gozar un modo de respirar que está capturado silenciosamente por el capitalismo ¿no? entonces yo creo que es como para tirarlo y dejarlo ahí que se desperdigue y produzca efectos si no deconstruimos cómo opera invisiblemente en todos y en todas el inconsciente capitalista bajo la piel ¿no? si no deconstruimos la forma de desear no podemos transformar o aspirar a transformar nada solamente seremos máquinas de reproducción del mal como decía Naren ¿no? bueno eso quería comentar bien bueno les agradezco profundamente en forma personal y como integrante de la comisión científica todos estos aportes que como dije al inicio y tempranito sabía sabíamos que nos íbamos a quedar con ganas de más 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 y seguir pero bueno hay otros colegas esperando así que por ahora porque es un por ahora damos cierre a esta primera parte muchas gracias muchas gracias chau Gracias.